Este jugo de guayaba con pimentón es muy útil para subir tomoglobina. Y para prepararlo, solamente necesitas 3 guayabas. Les quitamos la cáscara y las picamos en trocitos más pequeños. Luego picamos un pedacito de un pimentón rojo, previamente lavado con vinagre. Agregamos las guayabas y el pimentón en la licuadora. Agregamos agua hasta cubrir las guayabas y el pimentón. Y licuamos. Luego lo colamos y servimos en una japa. Completamos con un poco más de agua hasta llegar a un litro y medio. Le agregamos unas 4 cucharadas de papelón, pero le puedes agregar un poco más a tu gusto. Luego lo mezclamos bien. Y ya está listo este potente remedio con el que subirás rápidamente tu hemoglobina. Aparte de aumentar tu hemoglobina con rapidez, este jugo también es excelente para elevar las plaquetas rápidamente y también fortalece el sistema inmunológico. Igualmente le estarás aportando a tu cuerpo una buena cantidad de vitamina A y vitamina C, así como varias vitaminas del grupo B. En cuanto a las dosis, lo puedes tomar de una a dos veces al día, máximo por una semana. Y luego no dejes de incluir a una fruta tan importante como la guayaba de manera regular en tu alimentación. Cualquier duda puedes dejarme un comentario y por aquí te dejo otros videos saludables que te van a ser muy útiles.